Padre, si ya no estará en quién es la máscara. Oye, fíjate que anda un chisme. Lo que pasa es que ahora, pues, con la intención de que la gente quiere tener un canal de YouTube exitoso, pues todo el tiempo están inventando notas, ¿no? Hay alguien que sí, que todo el tiempo está a tu curitu. Cada palabra que sale de esa horrenda boca es una mentira. O sea, que si Victoria Rufo se iba a divorciar, que si Joana Vegaviestro estaba fuera de sal el sol. Ajá. Todas esas son cosas que han ido inventando en ese espacio. Y ahora inventaron que Si An Chong, Juan Chong va a quien es la máscara, que es uno de los participantes de estos personajes, ¿no? Y entonces, pues, les tengo noticias. Juan Chong no está. Si An Chong no va a estar en la... No va a estar. No, no, no. Si An Chong no va a estar en esta temporada de la máscara, yo se los puedo asegurar. Van a que va a quedar quien lo dijo, va a quedar como payaso. Y a ver cómo sale y después dice, ay, fíjate que no lo dije. No, porque es sinvergüenza. O sea, cuando salió a decir, ay, perdón, Victoria Rufo, no te vas a divorciar. Ups, la regué. Pues no. Ay, perdón. ¿Quién no te hizo? Porque esas personas sí lo dicen con mala leche. O sea, lo que inventan lo dicen con mala intención. Ahora, también les adelanto, ese mismo ser también dijo que iba el novio de Galilea Montijo. Y tampoco. ¿Y qué creen? Tampoco va. Horrible ser. Ajá. Entonces, pues ahí cuiden ustedes a quien le dan su suscripción. Sí. Porque la verdad, para mala, para inventar noticias, pues, todos las podemos inventar. No, María Elena, no fue esa persona, fue otra. Entonces, Juan Chong, Sian Chong, no va a quien es la máscara y tampoco el novio de Galilea Montijo. Ya lo verán. Cuando termine la temporada y no hayan aparecido, vienen y nos dicen, ustedes tenían la razón. ¿No? Sí. Pues sí. Así.